Aquí no hay juguetes. Es más seguro que estas cosas estén aquí dentro que ahí fuera. A veces es mejor mantener al genio en la lámpara. Cuesta creer que se llegaran a hacer tres películas de Annabelle, porque aunque posiblemente sea el personaje, digamos, fantasmagórico más importante dentro del universo Warren, y ahora la monja tiene más poderío, por ejemplo, cuesta creer que tuviera tanto para tres películas diferentes. Es cierto que lo dividieron en tres partes muy concretas, lo que sería un poco el comienzo, la creación y el comienzo real de la película en su momento, del personaje y del fantasma, o del monstruo, por así decirlo en este caso, como sería Annabelle. Y aquí tendríamos ya una Annabelle un poquito más actual dentro de esa casa de los Warren, que además aquí está muy chulo porque vemos mucho más esa especie de almacén del misterio, ese museo del misterio que tienen en su sótano, una especie de despacho aparte, y que se va a dejar entrever muy poquito en alguna de las entregas de Expediente Warren, pero que aquí ya vamos a poder verlo mucho más, casi como si fuera un tour turístico, como cuando, por ejemplo, la chica esta que enreda demasiado y que toca lo que no tiene que tocar, es casi como si fuera nuestra guía turística por ese auténtico museo del misterio, que la verdad es que es interesante y que, aunque nos daría mucho miedo entrar ahí, en la vida real, yo creo que todos querríamos ver lo que hay ahí dentro, no solamente la muñeca Annabelle, sino todo lo que hay, ¿no? El muñeco este del mono que hace lo de los platillos, ese piano, esa novia que se ve en un momento dado de la película. Y es que es una película que, a pesar de tener a Annabelle como protagonista, es un poco un compendio de todo lo que hay en ese museo, ¿no? Con personajes muy oscuros, como por ejemplo Sanobia, que da bastante miedo, además recuerdo incluso en algún detalle a un personaje de Insidious, y también, por supuesto, con la que, para mi gusto, es el momento más aterrador de la película, que a mí sí que me da cierto mal rollo y me sigue dándolo, me ocurrió en el cine ya cuando la he vuelto a ver, que son esos personajes de los barqueros, ¿no? Las monedas cuando van a recogerle el barquero después de morir, que la verdad es que es una aparición que, entre la luz y la propia presencia, esa especie de muerto, ¿no?, viviente, entre comillas, da muy mal rollo y está muy bien conseguida la película, aunque es cierto que vuelve a redundar demasiado en esa idea que ya hemos visto en muchas películas de terror recientes, especialmente desde Spindy T. Warren, pues por ejemplo lo de mirar para un lado y que aparezca el fantasma por otro, o lo de los giros de cámara y que no esté, esté, no esté, y de repente vuelva a estar y se abalance sobre el personaje protagonista, que por cierto, es una cosa que a mí sigue sin convencerme, ya pasó con alguna entrega, por ejemplo, con La Llorona, que no deja de ser un poco extraño esos fantasmas que están acechando al personaje en cuestión, que le estén ahí para asustarle y para atraparle o lo que sea, que en esas escenas donde estamos con la tensión de le atrapará o no le atrapará, acabe atrapándole o avanzándose sobre él, corten y luego vuelvan a la escena de nuevo y el personaje esté como sin nada o ha conseguido escapar, dices, pero no lo había atrapado el fantasma, pero no lo había atrapado el monstruo, entre comillas, que por cierto, hablando de monstruos, creo que el momento más asombroso de la película es como lo que le pasa al Franchute y la escopeta en La Monja, es ese, bueno, es el del No tiene pelotas, que es muy curioso, es muy gracioso ese momento, lo del Hombre Lobo y el chico de la guitarra, dices, pero, pero, vamos a ver, pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué se han tomado los guionistas, los directores, productores y lo que hubiera en la película y el montador y todo después? ¿Esa guitarra es mágica o qué? A lo mejor es mágica, a lo mejor estaba en el museo y no nos lo han enseñado y el chico lo sacó del museo y es mágica, ¿no? O está bendecida, pero que me lo expliquen, ¿cómo coño ese chico que está escondiendo al gallinero que tiene todo el terror del mundo, en un momento dado salva a una chica o a la niña, no sé qué es lo que hace, con lo de la guitarra? Pero dices, pero ¿qué se han tomado aquí? ¿Por qué esa guitarra se carga al monstruo este, que es una especie de Hombre Lobo? Yo es que no lo entiendo, es que lo hacen como en plan, ¡puf! ¡Venga! Ya está, salimos de esta con esta tontería. Pero vamos a ver, que yo creo que para empezar todo, ese monstruo, ese personaje, no está bien para esta película, no encaja en esta película, es una cosa muy rara, ¿no? Pero como se lo cargan, es que le quitan todo el aire tremendo que puede tener en ciertos momentos, ¿no? Un monstruo que te lo cargas con un guitarrazo, ¡qué miedo te puede dar! Es una cosa que hace que la película baje enteros, porque en general a mí, ya lo dije en su día cuando la vi en cines, es la segunda vez que la veo, y yo la sigo salvando, es una película que a mí me parece que tiene cosas bastante conseguidas. Lo que pasa con el universo Warren es que ya redunda demasiado en el mismo tipo de actuación de terror, ¿no? El mismo recurso, ¿no? Lo de el glitcho de la cámara, lo de que esté huyendo alguien y tiren de él para atrás, lo hemos visto con la nave, lo hemos visto con los de universo Warren, con lo de la cama, creo que también está presente en alguna otra entrega de Annabelle, lo vemos aquí en un momento con lo de los barqueros y demás, que dices, es un tema que está muy al rollo, por supuesto, pero ya lo hemos visto en demasiadas películas dentro del universo Warren, tienen que empezar a hacer algo diferente, porque ya te lo ves venir, y es algo muy malo en el terror, en cualquier género en realidad, ¿no? Verte o oler lo que va a venir a la siguiente escena, pero la verdad es que dentro, acaba, sigue siendo una película que tiene bastantes más virtudes de lo que parece. Es algo que ha ocurrido con Annabelle, las tres entregas de Annabelle, creo que se les ha puesto una nota demasiado deficiente para lo que luego es en realidad la película, tiene bastantes más virtudes cada una de las tres de lo que se le suele decir. No son grandes películas de terror, pero no son tan malas como se les puede calificar o como otras muchas películas de este bajo presupuesto que están tan de moda últimamente. Y yo las salvo a las tres, y esta también, a pesar de lo de la guitarra, que es que te baja punto y medio de golpe, pero aún así yo las salvo holgadamente, la voy a poner un 6, el 25, porque además hay momentos de pasarlo bastante mal, como lo que he dicho de las figuras del barquero, que son de un mal rollo tremendo. La muñeca es un faro para otros espíritus. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y aquí puedes ver la crítica de Annabelle parte 2, la creación. Y como siempre, encantado de leer vuestros comentarios y no os metáis en líos.